Y respecto de si son contaminantes o no, la verdad que tienen la misma tecnología que en Noruega, Suecia, Australia. Ya hay una funcionando en el parque industrial que la inauguró Mauricio y María Eugenia hace unas semanas y la verdad que no genera ningún quilombo, son plantas secas. Tienen al principio tres meses o seis meses de adaptación y demás. Y la idea es ponerle todos los resguardos que obviamente los vecinos quieran. Pero bueno, la verdad que la Argentina y Pilar tienen problemas eléctricos y en algún lado hay que resolverlos. Así que no sé qué más se puede hacer. Yo voy a tratar de bancar y contener, igual que venimos hablando con el Rabino y con Sergio Berman, pero la veo difícil. Pero bueno, si es la línea que bajó Arangur en el presidente y demás, tendré que aguantar los trapos. Así que bueno, cualquier idea, sugerencia, avísame.